ok hey versus chúga chúga venga vamos a hacer las repeticiones de la Johanna cuando fuimos a chocar el otro que nos inició el bueno los cabalitos en el hoyo me voy a trimpullar ok amarra la chuga después bichas yo voy a ver esta caída que me di allí, que épica fue, caíste con la cabeza, con el hombro, con que? con la cabeza fue, que me logré sostener un rato, pero estuvo chivo, se vio como una candelita, no, ahí va a haber amor, va a ver que a bailar se va a poner, ok señores, señores, a la cuenta de tres, queremos ver esa vueltecita, a la una, espere, espere, que tiene que comenzar con los brazos agarrados, no está inventando niño, 1, 2, 3, ya, como de viva, mortal komba, mortal komba ¿Qué es el gorro? ¿Ya le? ¿Te lo van a golpear? Ahí dice, jalo, jalo, que toque. Jalo, que toque. ¿Qué es el gorro? ¿Quién es el gorro? Jalo, que toque. ¡Vamos, papá, peor! ¡Vamos, papá, peor! ¡No topa! ¡Contra la pared! ¡Eh, eh! ¡Contra la pared! ¡Eh, eh! ¡Contra la pared! ¡Eh, eh! ¡Chugar! ¡Solamente no es tratándolo, le puede ganar, dice! ¡Chugar, acuerde que está viejito, cáncelo! ¡Sí! ¡Fíjale que no aguanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, papi! ¡Mujeres final! ¡Mujeres! ¡Ah! ¡Ay, vos crees que yo sí, yo no lo final! ¡Está gorda me ha dormido! ¡Me siento bien! ¡Me reinició el window! ¡No arde! ¡Pero no haber llegado! ¡Ahí, me reinició! ¡Hola! ¡Hola, tía Jane! ¡Gracias! ¡Ah, le iba a que me había reiniciado el window! ¡Ay, cómo se es grande, la madre! ¡Hola! ¡Hola, el poño, le veían! ¡Mira a la tía Jane! 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 por qué por qué por qué por qué por viejito ok vamos a la semifinal femenina recuerden que aquí sólo tenemos tres papelitos que quiere decir que si sacamos dos la última automáticamente pasa a la final quién va a pelear por esta ronda norma esta ronda y la otra que va a pelearla y la de otra pasa automáticamente a las finales y la queremos y el chicle en el hecho automáticamente va a la final sin matarse llega a la final y de la chicle no ronda de gratis y sólo pregaste aquí en la lab y no mamá fue la la pregaste que le ganaste hija y como no pero la chicle está una pata cuica todavía y tiene pata cuica no ahorita nada nadie la pupusa viene ay dios sin moto y sin pupusa que para que vaya a la cuenta de tres no fue la moto a la cuenta de tres a 1 2 y 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 17 19 15 15 16 ok aquí tenemos un pequeño problema es que aquí tenemos tres papelitos eso quiere que decir que el que sobre el toca con chepe ok aquí está un metido y aquí está otro metido y en la otra ronda le toca el diablo con chepe y la otra ronda ahorita va vamos a ver si el seco costal de huesos puede contra el patas de escalera espéreme espéreme hay que ver que los globos están iguales pero de pey creo que está más ajustado al cuerpo qué pasó que pasó con la moto papá qué onda de carácter la mano y la catalencia por menos si no la policía y el duya y la moto y la moto nada, ya lo responde, tuvo suerte vaya a la cuenta de 3, 3 a la tercera a la tercera si no se olvide, papá, ya sabes papá, no aprende de las lecciones de la vida uy, se destrabó una déjale pelear por la otra que esa ya la tiene ganada no, 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 tampoco peleé por la que tiene puesta papá la suerte, la suerte le gané a Walter a Chele, a Chele, a Chele pura pata larga está sacando hilo y todavía lo provoca y se arregla el zapato mire, 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 mire pues él a la espera lo provoca baila y le creo baila y le creo ay, me ha doliado la cara y todavía lo espera lo provoca le dice, ven papi aquí está la tuya sí, de verdad mire, mire, mire esperándolo, ve ven papi que esta tuya le dice hilo ay papi que rico eso, vamos chicos estás peleando con Giovanni vamos, vamos vamos que esto no espera uy, uy, uy por atrás, por atrás tópenla por atrás tópenla por atrás tópenla por atrás se cansa, se cansa uno a uno no le quiere dar agua a Don Pei esto está reñido rezamos 3 7 7 7